Hola, soy William Palma, estudiante de cuarto año de Ingeniería en Geomensura y Cartografía de la Universidad Bernardo Higgins y quiero hablarles de un tema muy importante. Ahora que se acerca el invierno hay que cuidarse, por eso algunos consejos. ¿Saben lo que es la contaminación intradomiciliaria? Bien, la contaminación intradomiciliaria es toda emisión de sustancias y o compuestos dentro de nuestras casas. ¿Cómo se produce? La contaminación al interior de los hogares se produce por la emisión contaminante de las calefacciones, sean estufas a parafina, a leña o a carbón. También puede provenir de las emisiones de las cocinas domésticas. U otro componente es el abuso del cigarrillo en ambientes cerrados o con muy poca ventilación. Está también la distribución y uso de combustibles domiciliarios que presentan emisiones atmosféricas, como es el caso de la leña, el gas o el carbón. Inclusive el barrido dentro del hogar provoca que el polvo y sus partículas contaminantes queden en suspensión en el aire y pueden afectar gravemente las vías respiratorias. Por esto, te invitamos a que te cuides, tú y tu familia. Evita los agentes contaminantes. Hacea y ventila todos los días tu casa. Ahora más que nunca, con la aparición más evidente de los virus estacionales como el sincicial, el de la influenza y el COVID-19, evitemos agravar los problemas respiratorios. Sé responsable y pasemos un invierno sin complicaciones. Cuidémonos. ¡Gracias! ¡Gracias!